Música De arriba y abajo por los callejones Música Música Para comenzar, descárgate el patrón o molde que encontrarás en el blog www.omoderminddny.com Luego, une las piezas como te indican y recortalas por el filo Música 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 ¡Suscríbete al canal! En la parte de abajo Esto nos servirá para dos cosas Una, para encajar bien la parte de arriba con la parte de abajo Y además nos servirá también porque cuando pongamos el vestido extendido Digamos que los pliegues nos van a salir simétricos Alfilereamos todos los pliegues y cortamos las esquinas Para tomarlas como referencia luego al extender el vestido para coserlo ¡Gracias! 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 Con los derechos de las telas enfrentados unimos los hombros Y a un centímetro del borde de los hombros cosemos con un pespunte sencillo ¡Gracias! 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 Un caballito de mar me lleva a galopar Con los derechos de la tela hacia adentro Cerramos el vestido con una costura en los laterales A un centímetro del borde, realizamos un pespunte sencillo. Para rematar estas costuras, realizamos una costura en zigzag en todo el borde. Para que nos resulte más fácil el dobladillo del bajo, lo que hacemos es plancharlo, lo planchamos bien. Después cosemos en zigzag todo el borde de la tela del bajo. En este caso, nosotras hemos hecho un dobladillo a mano. Esto es con una costura ciega o con una puntada ciega, es decir, la puntada no se ve. Me llevo a galopar, por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Para cerrar la parte trasera, podemos hacerlo con broches automáticos o con botones como hemos hecho nosotros. Para eso, marca donde se colocarán los botones según el patrón. Luego, si tienes máquina para hacer ojales, tienes mucha facilidad. Si no, puedes hacer ojales a mano. Realiza los cuatro ojales que llevará la parte trasera del vestido. Una vez hechos, le abrimos los ojales. Y a mano o a máquina, cose los cuatro botones que llevará la parte trasera para cerrar el vestido. Por el viento, por las olas y por el fondo del mar. El adorno que lleva en la parte delantera es alternativo. Vosotros podéis hacer lo que queráis. Nosotros hemos cogido una tira marrón, hemos hecho un lazo, luego la hemos cosido y más tarde la hemos cosido a la parte central delantera del vestido. Por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Un caballito de mar me lleva a galopar. Por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Un cangrejo viejo viejo y una langosta angosta saludan con su cola a Doña Caracola. Un caballito de mar me lleva a galopar. Por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Un caballito de mar me lleva a galopar. Por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Pes ángel, pes gato, pes loro, pes sapo, dan volteretas. Para ayudarme a seguir haciendo vídeos como este, haz clic en me gusta. Y si te ha gustado, hazte seguidora del blog o modernminddny.com. Muchas gracias.